La valoración hasta ahora es muy, muy positiva. Desde luego, quitando los dos primeros días, que por cuestiones climatológicas no salieron como esperábamos, porque el cine de verano lo tuvimos que suspender, la actuación de Valderrama fue bastante flojita, porque hizo muy mal tiempo, pero aún así el artista se entregó a tope y nos ofrecía un concierto maravilloso. Hay que decirlo. Y bueno, decir que el concierto de Orozco fue un éxito rotundo. Gisela no estuvo mal de público, considerando que era un público infantil y las horas que eran. Y por supuesto el sábado con estos grupos de rock, pues estuvo bien, aceptable. La verdad es que los vecinos de Leganés lo disfrutan mucho y eso a nosotros es lo que nos llena de satisfacción, porque ese es el objetivo de nuestro trabajo. Y como bien decías, José Luis, estamos en el Ecuador y nos quedan dos fines de semana potentes. Este fin de semana tendremos, como bien saben ustedes, porque está anunciado, el jueves la película de cine de verano, el gran cataclismo, la edad de hielo, y el viernes tenemos la actuación de Remember Queen. Sabemos que la venta anticipada va bastante bien, bastante bien. Creemos que actualmente está casi la mitad del aforo, bastante bien. Y el sábado tendremos otro festival de rock, boicot, gatillazo, comida para peces, que supera ya la mitad del aforo en venta anticipada. Y lo del domingo de Canta Juego, bueno, pues más o menos está en la mitad del aforo, considerando también que es un concierto, es una actividad, es un evento para el público infantil. Con lo cual estamos muy satisfechos porque las expectativas se están cumpliendo y sobre todo los vecinos de Leganés están disfrutando mucho un año más con las lunas de Legaleo. La última semana, como saben muy bien todos ustedes, es muy fuerte, porque el viernes actúa Antonio José, que ya tiene vendidas todas las entradas de Legaleo, y el sábado 29 tenemos el ballet clásico de San Petersburgo, que interpretarán El Lago de los Cisnes, y que también va bastante fenomenal en venta de taquilla anticipada. Así que estamos disfrutando de este preámbulo de las fiestas patronales que la semana siguiente darán comienzo. Así que estamos muy satisfechos desde la delegación. La verdad es que este año nos está costando mucho trabajo organizar esta serie de espectáculos porque económicamente no estamos como los años anteriores. Y bueno, va saliendo todo bien, los vecinos lo disfrutan, nosotros también, y bueno, pues así estamos combatiendo los calores estivales en nuestra ciudad. No es costumbre de esta delegación anunciar previamente, sin la presentación en rueda de prensa, las fiestas, porque no lo debemos hacer. Bueno, no lo debemos hacer, porque esto se tiene que anunciar para todos los vecinos de Leganesi y para todos los medios. Pero sí, hay muchas posibilidades de que la orquesta Mondragón abra nuestras fiestas. De festejos. Sí, pues ojalá sea así, sobre todo para beneficio y disfrute de todos los leganeses, que al final es lo único que nos debe importar. Y en ello estamos, desde luego, y no vamos a escatimar esfuerzos. Ahí estaremos para que todo salga como hasta ahora viene saliendo. Como hasta ahora viene saliendo. Con, bueno, con bastante dedicación, con bastante entrega, con bastante participación de los vecinos, sobre todo. Y creemos que sí, creemos que estas fiestas, desde luego, van a salir también. Y va a ser un motivo más para disfrute y goce y alegría y diversión de todos nuestros vecinos. Al fin y al cabo, son las fiestas de nuestra patrona, nuestra virgen, nuestra querida virgen de Butarque. Bueno, pues ya está. Ya está. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias a Teleganes.